Como servidores públicos, como viceministros del Ministerio de Educación, estamos en la obligación de denunciar y de hacer salir a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones pertinentes. Es de dominio público, hemos visto ya por periódicos de circulación nacional, mensajes por WhatsApp, y entonces tenemos que decirles que esos son supuestos ilícitos, pero quien podrá verificar e investigar la fiscalía correspondiente. Ya les decía anteriormente que no voy a permitir calumnias, injurias de gente interesada de poder dañarme como profesional y como persona que tengo familia. ¿Sabe usted de un video, pero viceministro, eso quiere decir que es un video falso, que lo ha frustrado, que ha pasado? Exactamente, estoy diciendo son videos de manera interesada, falsa, y eso queremos decirles de que no pueden dañar a mí como persona y como profesional, lo que están haciendo es utilizar mi imagen para otros objetivos. La compañera. ¿Qué es lo que dice usted, ministro, porque en relación a este video que ha circulado, las imágenes que en su compra ya son más fuertes? Sí, compañera, es lamentable que se quiera mostrar algunos materiales que bien se pueden modificar. Las tecnologías de la información hacen que uno pueda prefabricar mensajes de WhatsApp, de Telegram, editar videos con textos, con discursos que no corresponden. No.